Bienvenidos a los resultados de la lotería del miércoles 2 de agosto del 2023. Damos inicio con el premio mayor y el número ganador es 3, 3, 3, 4, serie 0, 2, 3. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. A continuación, otros resultados.